Lo que haces tú, ¿se está perdiendo en España? No, no, no que te pierde, es que no hay, que no hay, que lo hagas, lo hagas, porque es todo lo que lo hace, todo lo que lo hace, pero no pierde, no pierde, no pierde, ¿comprendes? Hay que tener un un cuello, y mucho, esto yo aquí, y mucho, yo soy un hombre que estoy demasiado bien, ¿me entiendes? Hay que tener un cuello, ¿me entiendes? Si tú lo haces yo, esto es perdido, no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer.